¿Qué va a acabar con él? ¿Qué? ¿Estás? Vale, mira, mira. Alondra es una organización que trabaja fundamentalmente con adolescentes y familias. Empezamos trabajando con orientación vocacional, buscando algo más profundo que la típica orientación vocacional, buscando que los jóvenes que pasan por Alondra se conozcan. Y trabajamos también con el desarraigo. Las dos somos del interior y creemos que hay un mundo por explorar y por exprimir. Que la gente que es del interior y que se viene a vivir a Buenos Aires no viene tan preparada para ese proceso de desarraigo. Así que otra pata nuestra es el desarraigo. Dentro de lo que es orientación vocacional, hacemos talleres de autoconocimiento, orientación vocacional, reorientación vocacional, que sería la gente que por ahí ya arrancó a estudiar y tuvo una experiencia en la universidad, pero tiene dudas o se cuestiona algunas cosas de la carrera que está haciendo. Y bueno, también nos recibimos. Soy de Trenquelauken, terminé el colegio y me vine a estudiar toda la vida. Supe que cuando terminaba el colegio me iba a venir a estudiar. Gran parte de la gente del interior lo sabe de antemano. Y bueno, me vine a estudiar quizás creyendo que iba a estudiar, que terminaba la carrera y me volvía. Y bueno, la vida te sorprende. Terminé casándome con una persona que es de acá, de Buenos Aires. Y bueno, me quedé a vivir. Ahora tengo mi trabajo acá. Hay muchas oportunidades para estudiar. Así que acá estoy. Bueno, con Flor nos conocimos. Yo trabajaba en una fundación y ella fue una vuelta a ser de voluntaria y me acompañó a algunos talleres y nos conocimos. En verdad fue muy loco porque cuando ella fue a la entrevista la estaban entrevistando al lado mío y cuando se presentó dijo que era del interior. Y yo enseguida, ¡lim! Digo, ¡ah! ¿de dónde sos? Viste la gente del interior enseguida como que pregunta eso. Conectamos de alguna forma. Compartimos un poco del trabajo. Y después no hablamos más. Yo me fui de esa fundación y en el verano la llamé para juntarnos, para reunirnos porque habíamos, no sé, compartido trabajo y nos habíamos sentido muy cómodas. Y estábamos en un momento muy parecido, las dos con ganas de emprender, con el mismo compromiso, con la misma responsabilidad. Y bueno, así nos conocimos. Alondra es un ave, pero no es un ave cualquiera. Es un ave que migra. Que obviamente cuando se cambian las condiciones del lugar o cambia la estación, migra de un lugar a otro. Y además significa y simboliza comienzo. Por eso elegimos el nombre Alondra, justamente por la etapa en la que están los jóvenes con los que trabajamos. Bueno, hay un montón más de oportunidades con la tecnología de hoy en día, de carreras online. O mismo hay universidades o sedes sucursales de universidades en distintos pueblos o ciudades del interior. Pero bueno, creo que no solo se mudan y se vienen a vivir a Buenos Aires, a La Plata, a Córdoba, a Santa Rosa por la universidad en sí, sino quizás también por toda la experiencia. La verdad que es una experiencia que te da un crecimiento enorme, te da muchas oportunidades. De hecho, nosotras hicimos una encuesta en la que todos exponían un poco las dificultades a las que atravesaron y demás. Pero la conclusión era no cambiaría por nada este proceso de desarraigo porque les deja mucho aprendizaje. No se me ocurre a alguien en mi rubro, si bien tengo un montón de modelos a seguir, a los que apunto y que me gusta como laburan, como las escuelas que siguen. Pero bueno, creo, pensándolo como un poco más allá, que por ahí mi papá siempre tuvo como mucho empuje, es muy emprendedor, es muy líder, es muy coordinador. Y creo que eso es una de las herramientas que hoy me está ayudando a emprender. Creo que a mí me encantaría exprimir la pata del desarraigo, me parece que tiene mucho, mucho por crecer, así que me gustaría expandirlo, además de la provincia de Buenos Aires, quizás salir un poco al resto de las provincias. y bueno, poder preparar a más jóvenes para el proceso de desarraigo. Es que a mí me gustan todas las novelas románticas en general. Por ahí, bueno, sí, porque tengo como esa parte más soñadora, más romántica. De hecho, creo que con Alondra, el otro día estábamos en un taller con Flor y las dos estamos de acuerdo que estamos como en la parte del enamoramiento. Si esto fuese una pareja de nuestra relación con nuestro emprendimiento, estamos sin dudas en la parte del enamoramiento, porque no nos cuesta juntarnos, nos cuesta trabajar, nos cuesta hacerlo. Así que pensaría alguna novela romántica. Sin dudas. ¡Gracias!